Bueno, la verdad que un éxito, gente de todos lados, muchísima gente asistió y bueno, hoy están diciendo recién lo que es las zonas y ya mañana empiezan con la eliminación directa, así que nada, la verdad que contentos, contentos con el evento, con la cantidad de gente que asistió y la cantidad de gente que nos acompañó acá en Bariloche. En cuanto al desarrollo, el tema del desempeño de los locales, Bien, bien, Bariloche viene a un buen nivel, la verdad que venimos avanzando, sabíamos que nos íbamos a encontrar con un alto nivel, más que nada la gente del Valle, pero bueno, por suerte bien, ahí respondiendo. Valle, bueno, vienen con buen desempeño siempre. Sí, sabemos que la parte de Neuquén tiene mucho lo que es ese rosa y constantemente tienen competencia, entonces ellos están mucho más afiladitos, pero bueno, bien, la verdad que bien, Bariloche viene respondiendo y creo que es muy importante el aguante de afuera de la gente local, eso es lo que más tenemos. Bueno, todas las parejas previstas, ¿vinieron todas? Sí, todas las parejas asistieron, estaban todas confirmadas, gracias a Dios un gran volumen de gente, de convocados, así que nada, súper lindo, la gente muy contenta, también disfrutando un poco la fiesta del chocolate. La superficie, bien. Bien, bien, por suerte bien, el club estaba preparado para esto y estábamos listos para este evento. Gracias. 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 Gracias.